A ver, es que es sagrado para ti Con pitrueno Aquí literalmente no voy a estar nada de tiempo Porque a la mínima que tal La voy a tiñar Pues estabas ahí ¿Por qué has hecho TP? 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 Bueno, a ver. A ver, ya que estoy. A ver, ya que estoy. A ver, ya que estoy. Voy a tragar primero el cuerpo, pero... Vale, pues corre. Vale. 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 No, no, no. Voy a guardar. ¿Cómo que personaje? En este no es el que se guarda, ¿no? No tiene pinta. Va a salir y entrar, tío. Vale, ahora sí. Se me había como multiplicado el audio, tío. No. 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 Vale. Vale. Primero. La misión. Y no arremetas lobo. No arremetas. No. Me equivoqué de botón. ¿Por qué se puede entrar? Gracias por ver el video. 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 Vale. Vale. Gracias por ver el video. ¿Y si en lo marca se entera de nuestras correrías? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.